A última hora de la mañana ha concluido la segunda jornada de negociaciones entre el Partido Socialista y Chunta Aragonesista para garantizar el apoyo de los dos diputados de Chunta en la investidura de Javier Lambán. Sobre la mesa, un documento de 50 puntos sobre el que, según han manifestado, han acercado mucho sus posturas, aunque Yasmina Gracia todavía no es oficial el acuerdo. Todavía no, aunque las dos formaciones lo dan prácticamente por hecho, a la espera de una última reunión el próximo lunes por la tarde para cerrar flecos. Hoy se han analizado las últimas propuestas de las 50 que ha planteado Chunta Aragonesista, entre ellas la transparencia, el modelo económico y también se ha vuelto a retomar el tema de las comarcas, que ayer fue uno de los principales escollos para llegar a ese acuerdo. Hoy Chunta Aragonesista tampoco ha descartado volver a entrar, perdón, volver a entrar, no, entrar a formar parte del nuevo gobierno. Sobre la mesa medidas como eliminar los aforamientos, la reforma de la ley electoral, un pacto aragonés por el empleo o la transparencia. También se ha incidido en uno de los puntos donde PSOE y Chunta Aragonesista estaban más distantes, las comarcas. Los socialistas consideran que el acuerdo está prácticamente cerrado. Podría deciros que el acuerdo con Chunta Aragonesista está casi cerrado, a falta de unos pequeños flecos de redacción, pero bueno, habéis podido seguir la reunión y grandes divergencias, diferencias no existen. Por tanto, yo casi os puedo adelantar que el acuerdo con Chunta hoy queda ya cerrado. Chunta Aragonesista, por su parte, ha asegurado que quedan algunas cuestiones por aclarar, pero que no son insalvables. Han matizado que son aspectos formales y no diferencias políticas importantes. Chunta ha vuelto a decir que no descarta entrar en el futuro gobierno. Tenemos la responsabilidad de defender Aragón desde la corresponsabilidad, no solamente del acuerdo de investidura, sino de ejercer gestión y política en el gobierno. Pero evidentemente eso estará por hablar y por decidir qué departamentos, qué áreas, qué zonas y cómo se hace todo esto. Y qué piensa el PSOE en cuanto a la estructura departamental que quiere hacer para la próxima legislatura. Confían en que el próximo lunes se llegue a un acuerdo final para presentar la propuesta en Junta de Portavoces.